Muy buenas noches a todos, empezamos acá una voz desde el under, hoy 29, ¿vamos con 29? Fecha indeterminada va a ser esto, así que vamos a estar ahí. No, pero si ya estamos grabando. La gente ya sabe. Bueno gente, estamos acá en un especial de una voz, espero que donde estén, estén extremadamente bien y todos abrigados porque hace mucho frío, como dicen todos. Así que nada, llegó el momento que estábamos tanto esperando, estuvimos ahí hace meses y meses dando vuelta. Remándola, remándola. Tuvimos una entrevista hace poco, también tuvimos una entrevista vía Skype y Zoom, así que nada, creo que no necesitamos presentaciones porque si están en el video de YouTube ya sabéis quién está, ¿no? Ya saben, ¿no? Ya está en el título del hombre, ¿no? Pero se merece una presentación, ¿por qué? Sí, se lo merece. Se lo merece. ¿Cómo no? Se merece aplausos. ¡Bato! ¿Quién vino hoy al programa? El señor Ángel Porco. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ángel! Rompió la emoción en Ángel, no puede hablar, está emocionado. No hay video, se estarán preguntando por qué no hay video, nada, se nos rompió la cámara, así que nada, vamos a hacer esto con audio a la antigüita, como... A la vieja unza, unza. Sí, como en la época de la radio, tuvimos 12 años haciendo radio. No mientas, Gaby, no mientas, el show se ve en imagen. El show obviamente grabamos en imagen, pero bueno, la cámara nos dejó a pata para esto. Así que le damos la bienvenida al señor Ángel. Muy buenas tardes, la verdad que es un gusto, un placer estar compartiendo con ustedes, ya que somos amigos hace tiempo. Bueno, el Tano me conocí ayer y un tipazo. Muchas gracias. Bueno, Gaby también, divinos, locos todos. Así que bueno, muy agradecido por estar acá en las instalaciones de ustedes, la verdad, muy grande. La pasaste bien, venís pasando bien, tomamos mate, tomamos tele, tomamos cerveza, le entramos al jugo. A los postres, a todo, a todo. A los postres, un poquito de todo. Sí, para mí es un gusto, un honor estar acá compartiendo con ustedes, así que bueno, gracias. ¿Cómo te recibió Buenos Aires? ¿Cómo has llegado? Aparte del calor. Y iba a decir me mató de calor, pero no, no, bastante bien, la verdad que hacía tiempo que tenía ganas de volver a Buenos Aires, justamente, bueno, Marcelo, mi amigo, hizo toda la onda, me fue a buscar al terminal, el Rasta. Qué grande Rasta, un saludo a Rasta, ahí está, ahí está, grande Rasta. Bueno, y bueno, parando en Sudepto y bueno, compartiendo con amigos, bueno, también otros amigos más, que me pude comunicar, todavía no los veo, seguramente los estaré viendo mañana, mañana, en la fecha, así que bueno. Y haciendo algunas cositas también acá, y bueno, nada, agitando el disco. Hablando de mañana, ¿qué se tiene mañana? Ya que estamos en esta mañana. Está ansioso el amigo, está ansioso, ¿viste? Es una cosa de loco. Dos años encerrados, sin tocar, estamos ahí. Claro, arregla, más full. Bueno, y mañana, bueno, se viene el show, ahí en el Sereno Bar. ¿Ustedes tienen la dirección ahí para comentarle a la gente? Bueno, no importa. Ruta 205, frente de la YPF. Y salvadores. Y salvadores, por ahí. De la actuación de 6 a un par de cuadritas, igual estuvimos compartiendo en fly en todos lados, así que busquen ahí gente, no se van a perder. Sí, no se hagan los chetos, porque estuvimos hace más de 20 días tirando fly. Además, bueno, van a estar tocando los Mamá Whisky, que son una tremenda banda acá. ¿No vas a hacer el debut oficial mañana? Y creo que los conozco, creo. Yo también. Este, y bueno, y también van a estar tocando los chicos de Último Eje, que hacen un tributo a Metallica. No los escuché, espero que suenen bien mañana. Yo estuve de primer año, tocaron el fin de pasado en Pica, y subieron un par de dios y la rompe a los chicos. Muy bien. Así que se ha ido a una fecha sorpada. Bueno, entonces, contanos un poquito de lo que es la gira de Factor Tiempo. Bueno, este disco lo vengo presentando a nivel nacional, ya estuve en la Patagonia, estuve en lo que es Neuquén, y estuve también... Ah, ¿de pases de paseo? Sí, de paseo. ¿Falta gira? ¿Cómo quién diría? Estuve también en Cipolletti, fuimos a Plotir, un show que no se pudo tampoco hacer, pero bueno, después, al otro día, la mujer llamándonos que vamos, pero bueno, estaba todo mal, no se hizo, pero bueno, estuve, digamos, Neuquén y Río Negro, de ahí vine para Venado Tuerto, Santa Fe, ahora acá a Buenos Aires, y después, bueno, arranco con la región de Cuyo, estoy cerrando también algunas cuestiones para el lado de... ¿Cuánto, disculpa, cuánto dura la girata? ¿Cómo es? Yo creo que hasta que termine, porque ahora estoy cerrando con La Rioja, y después creo que, bueno, hay una movida como para llegar a Catamarca, así que, bueno, estamos viendo... Ah, buenísimo, buenazo, lindo, linda giro. Ojalá que para diciembre ya se cierre todo, y bueno, desmarcar ahí, y ahí termino. Aclaramos. El 2001, y después, bueno, y en el 2022, que obviamente voy a volver a Buenos Aires. El 2004, 2025, y dale para... hay Ángel para rato acá. Reivindicando al Metales, ¿no? El disco es Factor Tiempo. Factor Tiempo. Sí, y el cover que hago de Ángel Heavy Metal es Reivindicando al Metal. ¿Es el boom de todos? Sí, uno de los covers que elegí también para hacerlo en la gira, ¿no? Sí. Pero el disco, creo que el tema difusión, por así decirlo, de Factor Tiempo es Quién Podrá y Nación, también. Que esa canción es una canción muy cruda y real. Acá en una voz se escucha más cuál es de Pilar... Agleu. Agleu. Contá, contá esa historia, contála, contála, contála. Qué larga, la historia. Es inmortal, contála. Fue increíble. Bueno, esa canción, la verdad, se la dedico a todos los metaleros porteños, bonaerenses. Bueno, arrancamos en Pilar y terminamos en Gleu, que realmente después nos pegamos la vuelta y seguimos después hasta Monte Grande. No, no, fue muy loco. Después en otro día se las cuento. Pero quedamos entre algunos lugares donde vos sabés, Patito, quedamos... Sí, pero sirvió para la instalación, eso está bueno. Y sí, pues hay una letra. Totalmente. Y bueno, nada, les comento que estamos acá con el aire acondicionado a pleno, así que estamos... Sí, estamos bien, yo estoy... Estamos bárbaros, ya nos dio frío. ¿Lo podés bajar un poquito? La gente tiene mucha intriga últimamente de cómo es el estudio de una voz. Vamos a decirle que... Es tremendo. Tiene una piscina que dura como 50 metros cuadrados. Bien, ¿no? Hay una intriga con eso, que siempre mucha gente que vino a hacer entrevistas acá, que nadie sabe, todos, como estuvimos haciendo radio mucho tiempo, hay un montón de gente que no se traspasó para YouTube y se llegó escuchando en un radio y todavía se siguen imaginando cómo es el estudio. De hecho tenemos un montón de mensajes en el grupo de Facebook que eso preguntando que mandemos una foto. Así que bueno, está Ángel acá para decir que es verdad que tenemos una piscina y... Con los dos negros del fondo, con los abanicos. Una pista de bowling también atrás. Tenemos los strippers también, ¿no? No, no, es tremendo. A ver, está un botón y se transforma en fiesta, fiesta de otra. Exacto, fiesta. Fiesta, fiesta. Y así que está buenísimo, no, pero contento, nos cagamos en risa igual y todo eso nos gusta. Nos gusta. Esto es el rock and roll. Volviendo al tema del disco, para retomar lo que estaba contando del disco y eso. ¿Cuándo sale? ¿Ya está? ¿Dónde lo podemos encontrar? Salió en formato físico el disco, ¿sí? Una producción independiente, muy a lo que se pudo. Imagínate que fue un disco grabado en época de pandemia, con músicos invitados, bueno, digamos, de Brasil, de Venezuela, mi amigo Moro que está en México, que con él comenzó la idea. Y bueno, y después eso se trasladó para, digamos, para el área local, que sería mi provincia, que grabé, bueno, con Gabriel Marían, con, perdón, con el bajista de Gabriel Marían, que fue bajista acá en Buenos Aires y ahora, bueno, justamente están tocando allá en el próximo, ¿cuándo? Dentro de un par de semanas más están tocando ahí en San Juan. Bueno, está Charlie Díaz en guitarra, está, bueno, Nico Vázquez en bajo, está, bueno, el Máquina. El Máquina. Sí, sí, el Máquina Díaz. Bueno, ese es un personaje. Bueno, después están, bueno, del lado internacional estaba, te hago perdón, en bajo, batería Daniel Mastermil, que es venezolano, es muy grosso. Un youtuber conocido, por la gente que no sabe, googleenlo, que, que nada, tira un montón de data copada. Y bueno, está Moro, está, está también, este, bueno, Tony Ruiz, que también hizo un par de canciones conmigo, venía tocando en Angel Heavy Metal, lo invité y después se sumó también el violero a ser el violero de Angel Heavy Metal, Nico Césped, a grabar un solo en una de las canciones, y bueno, hace un disco hecho con amigos, es por eso que cuando lo voy presentando, trato de darle un toque de localía, ¿no?, con los músicos locales. O sea, lo hiciste a puro corazón, y con rodeado de amigos, o sea, un discanso, porque hiciste lo que más, o sea, te gusta. Me encantó. Y más cuando estás rodeado de amigos, que vas consiguiendo, o sea, músicos, que no es que están siempre con vos, pero tenés el contacto. Totalmente. De hacer algo, eso está, debe estar recopado. Son a mí, bueno, y está también Fabián Espataro con su banda, está José Veloz, que también produjo, ¿Quién podrá?, la canción que se la mandé grabada en una criolla, la produjo, pum, y bueno, y con Espataro Banda grabamos Sucio Despro, El Hijo de Papo. Pero está en YouTube. Está en YouTube, está en YouTube, sí, 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 sí. Así que bueno, ahora este disco lo subo, lo subo dentro de un tiempito más, ya lo subo a las redes. ¿Hay una fecha estimada, más o menos, para ver a la gente, o está ahí... Todavía no, todavía no, porque quiero terminar de hacer un par de videítos, un par de cositas. Ah, se viene con todo. Sí, sí, aparte de Nación, el video de Nación, quiero hacer un videíto de alguna otra canción, estamos viendo. O sea, aparte ya tenés el formato físico, algún video ya tenés listo? Sí, está Nación. Uno solo tenés, pero tenés un proyecto de hacer más videos más. Y ahora un video más, entonces ahí voy subiéndolo a la red. Está bien, está bien, perfecto. Para apoyar el disco. Sí, no, no. Y parte de la gira que va a ser el año que viene, que seguramente voy a estar volviendo acá a Buenos Aires. Ah, se viene gira 20, 22, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya estamos tirando la primicia acá. Y ahora, también te digo, tengo que volver con Ángel Heavy Metal, porque hay un par de compromisos que tenemos que cumplir. Tenemos que salir a tocar por Argentina también. Teníamos fechas en Brasil, teníamos en Paraguay, teníamos en Santiago del Chile, y bueno, hasta en España había una invitación. Ah, por España también. Pero todo esto se pinchó con todo esto de la pandemia. Ah, o sea, todo esto antes de la pandemia. Claro, sí. Demasiado kilómetro. ¿Cómo sobrevivieron a la pandemia? Ya que estamos tocando ese tema, y la verdad que nos afectó a todos por igual, pero es bueno ver la mirada de todos, ¿no? Fue todo un desafío. La verdad que sí, porque, una, yo estaba grabando el disco, ya, este, y con Ángel Heavy Metal hicimos el disco, que es un EP, que justamente ahora les voy a dejar, para que descarguen, bueno. Un EP de cuatro canciones, que todavía no sale. Ahí nos enganchó toda la pandemia, todo el quilombo, bueno, entonces estuvimos como parados también un tiempo, no podíamos ni vernos, imagínate que, aparte, esto de San Juan, cada uno estábamos desparramados por, claro, no estamos cerca, así que un quilombo de juntarnos, porque las restricciones y todo. Sí, fue demasiado complicado. Igualmente así y todo, nunca paraste. No, no, no. La carrera, digamos. Y estuve laburando también, produciendo a otras bandas, otros de Silo, bueno, la banda Citar, el proyecto de Pato, que también estuve laburando en la producción artística también junto a Charlie Díaz, y bueno, salió un disco de Metal Gospel, y bueno, que también se lo debo a ese, pero... Hay que meter a eso, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, hay que buscar. Me interesó. Eso está muy bueno. Yo tengo el Rinton de... Sí. Bueno, y el Rinton de Pato, es para ustedes, esa canción es para ustedes. Para la próxima que venga, tenés que venir a hacer un video en el tren, esa canción. Está bueno. Con la guitarra y en el tren, ahí, hacemos un viaje de cámara. Posta, ¿eh? La posta está buenísima. Estaría muy bueno. Bueno, vamos a preguntarte entonces de nuevo. Mañana nos encontramos con la gente de Ángel Porco, con toda la banda de Mamawiki, Cruz... Eh, no, perdón. No, Salvador es 6. El último viaje de Mamawiki y Ángel Porco, mañana presenta también. Y la pregunta de 205. Exactamente. Como dijimos, ahí nomás, de la estación de Seiza. De la estación de Seiza. No se pierdan, no sean huevones y no sean boludos, no se pierdan que están ahí a dos cuadras nomás. Vino Ángel de allá de más lejos y llegó, van a llegar ustedes a Seiza. Sí, no sean todos trolos, así que vamos a poner la pila. A partir de las 11, a partir de las 11. Sí, no, 22. No, 22. Vos querés ir más tarde, pero no es así, 22. Yo quería ir más tarde. Bueno, gente, ya saben, vayan temprano, ya a las 8 coman, lávense, pónganse eso adelante porque está complicado mañana el calor. Y arranquen para las 6 a que estamos. De 22 a 0 a 4. Ahí estamos, con las 3 bandas. Sí, exactamente. Totalmente. Te decimos a Ángel que invite a él, ahí a la gente. No sé, se acaba de la invitación formal, Ángel, que no se está acá. Bueno, gente querida, metaleros pesados de Buenos Aires, los invito a todos para Seiza. Va a ser mañana, 22 horas, puntual, mamá hereje, mamá hereje. Mamá hereje. Mamá hereje. La vamos a juntar a hacer un tema. Último hereje, último. Último hereje. Y capaz que, guarda que después quizás. Ángel Whisky. Pinta, pinta, pinta una movida ahí. Hace buen Ángel Whisky. Ángel Whisky. El último Ángel Whisky. Ahí está. La gira para el año que viene. Golazo. En pedo todo. ¿Cómo tiene que ser? Está aquí un nuevo trago. Está bueno, Ángel Whisky. Está bueno. Podemos currar con eso. Está bueno. Hay que registrarlo. La nueva cerveza. Ahí está. Ay, qué raro que todavía no la red de tu marca es cerveza. Opa. Están todos. Estoy tirando ahí. Están los... Todos, todos. Están sacando la birra. ¿Dónde se hace? Hay bastante distribuidoras por acá. Nosotros quisimos hacer una producción de cerveza, pero no va a llegar al destino. Va a quedar en la fábrica y no, la distribución no llega. La probadita va a ser. La probadita. Así que bueno. Ya saben, gente. Estén atentos que capaz se viene cerveza Ángel. 20-22. No, no. Cerveza. Vino. O el vino. Bueno, el vinito ese sí. Bueno, bueno. Sí, sí. Totalmente. Vamos. Eso puede estar aprobado. Estamos... Yo te he viajado, mirando. Por la duda de esta entrevista la vamos a subir de acá dos semanas. No sé, ya lo veo, lo que es contrasta. Registramos todo y después subimos una entrevista para que no nos roguen así de edad, porque estamos ahí, estamos facturando, gente. Hay que facturar. Hay que facturar, loco. Sí. Cerramos. Igual vos lo digas. Cerramos. ¿Por qué? Estamos hablando nomás. Se rellena empezamos. Gente, del otro lado, nos quieren cortar acá, por favor. No, corta, mam. Estamos hablando acá, estamos a la espera de los chicos de Mama Whisky, están al punto de llegar. Bueno, yo también te como presentante. Y ya que estamos, vamos a hablar todos, ¿no? Para tocar en vivo ahora, en el show. Aparte de tocar, obviamente queremos también. Ah, ¿sí vamos a tocar? ¿No le damos mucho a la gente? No. Que vayan para allá. ¿Dos te invitan? Sí. No sé, yo estoy... No sé. Yo le podría liberar uno ahora. ¿Vos decís? Que nos vayan a ver. Sí. Y después liberamos a otro. Vamos a ver qué decide el señor. No sé. Bueno, después lo jugamos... Vamos a tocar un par de temas largos, igual con Ángel, también como para adelantar un poco lo que va a hacer mañana, pero nos guardemos un poco. O si no, le mostramos la puntita, como siempre te digo. Un pedacito nomás. Vamos a poner un pedacito de fondo, a ver qué se esté escuchando. A ver. Ahí está sonando de Ángel de fondo. Sí. Así, mira. Vamos a hacer una pausa. Un lequecito. Dale, hazme una pausa y... Sí. Comenzó el viaje. Ya salió el tren. Hay caminos por recorrer. Dejando atrás ciudades, cayó el anochecer y girando seguiré. Me abrazará la gran ciudad. Será testigo de mi historia personal. Siento tu presencia, estar junto a mí, es lo que puedo percibir. Y al cumplir mi sueño, deslegar a vos. Y compartir mi corazón, me abrazará la gran ciudad. Será testigo de mi historia personal. Será testigo de mi historia personal. Después, escucharás esta canción, viajando de Pinar a Cleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!